Parece que el nieto de Mirta, o sea Nachito Viale, se trenzó vía Twitter con Gustavo Yankelevich. Y el motivo sería que Nachito está convencido de que su abuela tiene el monopolio para darle de morfar a la gente en cámara, ¿viste? Y el palito cayó sobre el creativo programa de Gerardo Rosín, donde casualmente también le dan morfi en vivo y en directo a la gente. Hay otra pelea que tiene que ver con las ligantiner. ¡Boten a Juana! Nacho Viale. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Tenemos el tuit que puso pegándole un palito a Gerardo Rosín. No me da ningún pudor decir que no puede estar más fuerte Ricky Martin. Sea morfi, todos a la mesa. La señora Carmen Barbieri. Eleonora Casano. El señor Flavio Mendoza. Laura Fidalgo. La señora Nazarina Vélez. ¿Qué tiene que ver? Usted sabe que hay gente que cree que puede registrar hasta los buenos días. Pero bueno, respecto al tema de el almuerzo en televisión, lo acusaron a Rosín de plagio. ¡Mire! ¡Morfi! Me encantada de estar aquí otra vez, después de 34 años en el 13, en Canal 13. Usted sabe que hay gente que cree que puede registrar hasta los buenos días. Todo es un plagio permanente, pero pretender tener la paternidad sobre una idea que está... Digo, ¿cuánta gente comió en televisión? La señora Edith Hermida. ¡Cállate la boca, negra, me pillera! El señor Teto Medina. Teto, me parece que vos sos un no sé, cuente. La señora Adi Ventura. El señor Gastón Recondo. ¡Qué importante divertir a la gente! Y el locutor, porque Beto es más generoso que Mirta y le da de morfar al locutor también. Nos queríamos dar el gusto. Nos vamos a terminar, les aviso. Se pelearon vía Twitter el nieto de Mirta Legrán con Gustavo Sánchez Levit. Fíjate esto. Tweet de Nacho Viale. ¡Qué bueno es ver almorzando en otro canal! ¡Ah, no, pará, no es! Usted sabe que hay gente que cree que puede registrar hasta los buenos días. A lo que Gustavo Sánchez Levit, nada más y nada menos, institución de la televisión, un número uno indiscutible. Es cierto. Le contesta a Nacho Viale, qué bueno que tu abuela, por Mirta, hizo honor durante tantos años, una idea de mi papá. Le clavó un LTA tremendo a Nachito Viale. Vamos a repetirla. Le clavó un LTA tremendo a Nachito Viale. Como siempre, la sigue teniendo adentro. ¡Volten, na! Si bien el tenedor libre de Mirta estaría por ser declarado Patrimonio Arqueológico de la Humanidad, la mismísima Legrán valida el tuit de Yankelevich, reconociendo que el padre de Gustavo participó de la idea de abrir el popular bodegón mediático. Con ese criterio, nadie puede tomar café porque Sofovich inventó polémica en el bar. A ver qué dijo Mirta sobre el tema. No recuerdo el primer día cuando fui al canal, el primer día cuando se originan los almuerzos. Alcázarme más ensayo. Y entonces, en un momento, bueno, me manda a llamar, que suba, que me quería saludar. Y entonces, en un momento, yo digo, ay, qué lindo hacer este trabajo. Era una expresión de deseos. Nada, que me dijo, ay, me gustan estas cosas. Esto es mágico. Y al día siguiente, o a los dos días, me llama por teléfono y me dice, mira, hemos pensado con Yankelevich, ¿qué podías hacer almorzando con las estrellas? Y digo, ¿qué? Almorzar, comer en el aire. Pero eso es tipo, hablar y comer es imposible. ¿Qué tipo de sal es eso? Sal común. Sal común hace más, la c*** de tu madre. Sal marina quiero, la c*** de tu madre. ¿Esa colita es tuya? ¿Tenés ganas de casarte los niños? María Laura, María Emilia y María Eugenia, las trillizas de oro. ¡Bienvenida a la trillita de oro, amor! ¿Vieron a la nena en la historia de un clan? ¿A cuál nena? Discutir la paternidad de esa idea, digo, buena gente comiendo en televisión. Nico, repito, los sábados comía también. ¡Prendan las luces de la escalera porque llega la morfis! Usted sabe que hay gente que cree que puede registrar hasta los buenos días. Entonces Mirta le copiaría que come los sábados a menos de noche. No entiende nada. Pero a ver, comer en televisión y hablar es un tema más viejo que la escarapela. Y algunas escarapelas, una en la vida plancha. Y la cuestión es que plagio o no plagio, nadie puede negar que si hablamos de morfar en la caja boba, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el de Mirta. Y bueno, che, que el nombre del programa le agreguen, sin sucursales y listo. Nos encanta compartir el almuerzo con ella. ¿Tienes? Por esta mesa. Por esta mesa hermosa. Esa mesa hermosa. Tweet de Nacho Viale. Qué bueno es ver almorzando en otro canal. Ah no, pará, no es. Usted sabe que hay gente que cree que puede registrar hasta los buenos días. Toma, pavo. Primero que copia no, es porque Rosín no te hace preguntas que te atragantás hasta luego. No. ¿Viste? Bueno. Pero la verdad. ¿Ves lo que tiene el Twitter? La gente chupa, se mama y se escribe. Porque solamente el pibe Chico Viale tomado, capaz que tomó digamos alguna... Alcor. Se tomó un litro de vino y tuitió. Y sí, pero si lo acomodó, lo acomodó la abuela. Si no pide perdón, ¿te imaginas? Ahora nosotros. Pero realmente creen que, independientemente que después se rectifiquen, que pidan disculpas, ellos simplemente piensan que han creado un éxito, andan por la vida. Y cuando no trabajan de nada, crees que sos un creador. Que no trabaja de nada. El pibe trabaja, digamos, ya más es complicado. Hay cosas que se han inventado en la televisión. La verdad, hay cosas que se han inventado. Yo inventé el primer programa de internet. ¡Pero me calles! Yo quiero saber. El primer programa de la televisión argentina. Y el primer programa del espectáculo de cable fue incorregible. ¿Por qué en Bendita no comemos una vez por semana, por lo menos? Porque es justo la hora de la comida. La muerte de hambre. Estamos analizando esto. Ahora, salió objetivo. Ladrón, ladrón que roba a un ladrón cien años de perdón. Está maldito. Vos sabés que casi no le sale, ¿no? Casi, casi. Casi me da lucro. A ver, casi, necesito una idea, una idea. Porque se me cae, este programa se me cae. Es un reclamo sindical. Yo para el año que viene, ¿puedo pasar al otro lado? ¿Por qué no le sale por un dedo? Porque tiene miedo de ponerle un cien. ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado es el lado popular? ¿Voy más allá? ¿Voy más para allá? Sí. No sé, fijate. Este es el lado popular. ¿De esto qué quedó como idea? ¿Eh? Claro, eso. Que me parece que lo que dijo Nacho, lo dijo, después pidió perdón y dijo que era una broma. Y Gustavo... Fuera de broma. Porque era una idea del padre de Gustavo. No, sabes que no. Mira, me iba a olvidar de conciliarlo. Lo reconoce Mirta. Si a alguien que conozco que se le ocurren ocho ideas por hora, es porque he comido y he trabajado con él. Pero ¿sabes qué pan? Sí. El productor. Ahí le íbamos a Repeto comiendo. Repeto lo producía. Si va a mirar ese programa de Rosín, que es una persona encantadora, da más a Cocina Comedor de Barrio. No. En lo de Mirta Legranta aparece la sala de los estesos de camino. Es un buen botón de poner. Pero bueno. Es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Ah, qué ver. Mancamos a Rosín. Rosín me llevó a mí a Crónicas Picantes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Y así nació el amor! Con mi tetita angustiada. Y a partir de ahí no apareció. Fue algún error que tuvo que tener. Pobre Rosín. Y la justicia que no salió, ¿eh? Es para Rosín. ¿Te das cuenta este país? No, no. Trabajamos juntos. Igual, Ariel. Gran productor. ¡Vamos! ¡Vamos!